Estamos en Basso, viste? Viste, porque soy! Estamos en Basso y a todas nos molesta el sol, pero estamos acá con unas pelotudas, solas y... aquí fuimos a tomar Basquio y... Pero por ahí anunciábamos la... Llega el tren! Mmm... El tren de las doce parte alguna... Bueno, acá esto es como una... Vamos a hablar así, o sea, o sea... Esto es como una estación de tren donde buscaba el tren y la gente venía acá y compraba el... el bolete y se iba al tren ¿A dónde? No tengo una puta idea, pero si yo... Claro! ¿A todos lados? ¿A dónde mierda iba el tren fresco? A todos lados, a Los Aires, a todos lados ¿Y por qué terminás ahí entonces y arranca ahí? No, es como el tren de Volver al Futuro Es como el tren de Volver al Futuro No, es como Harry Potter Es verdad, es Harry Potter esto, boluda Esta es la... Esta es la estación de tren de Harry Potter En que uno viene y ahora atraviesa la pared ahí y se van a... ¿Qué será que se llamó al lugar ese? A... A la escuela Esperá En la escuela de... Wonder... No... Wonder... Esperá No hay que poder ir a hacer Harry Potter Sí... Es que... No estoy mirando esa frente a veces O sea... Yo no leí los libros, o sea... Miro películas No, claro... Yo no leí los libros, viste... Yo leí los libros, viste... Yo leí los libros... Y... Y cuando... Y cuando... Bueno, mami... Y el dios como eres, o sea... Nunca el cine no leí... Ni nada... Bueno... Ya no me cagas en todas mis bebés... Bueno, hablemos de anoche... Uh, anoche... Anoche... Anoche soñé contigo... Por ahí dije... Soñabas que... Me desclavabas... Que me desclavabas... Bueno... Al carajo... Voy a hablar... Jajaja... Anoche... Un poquito más... Me duele y medio... Anoche... Con una soca... Arranquemos por la... Porque la ciudad... La ciudad de Tala... La ciudad alemana... Arranquemos porque la plaza de Tala... Está muy buena... Está muy buena la plaza de Tala... Animal... Aguante animal... Mamá... Dime animal... Bueno... Es un tema que no... No lo va a entender el público después de... Claro... Claro... Tenemos público... A mis fans... Por favor... Así llegan a... Ani... Soy un ángel gris... Endemoniado... 666... Me la chupan en... Bueno... Es re largo el país... Claro... Eh... La plaza está re buena... La gente de Tala... Recopada... La gente de Tala... Recopada... La gente de... Construcciones ahí nomás... Recopada... Claro... Eh... ¿Quién más había? Había de todos lados... Gente de Colón... Te conocemos muy bien... Había gente de Colón... Creo que no... De Copada... Tienen lo que yo de rubia... Eh... No sé... Bueno... Si me ven... Digo... Si ven esto... Me van a reputear... Y quiero decirles algo... Fuck you... ¿Algón? Eh... ¿Qué más? Soy una foca... Soy una foca... Estamos escuchando... Music... Music on the world... Música flogger... Los chicos avanzan a gran velocidad... Se hacen mierda... Se hacen mierda... No... Se hacen mierda... Se hacen mierda... Y bueno, nada... Este es otro segmento... De las chicas... Muy poderosas... Bechota... Bombón y burbuja... ¿Por qué yo soy Bechota? No... Yo soy Bambón... Me faltaba... Vos sos Bechota... Las dos colitas... Vos sos rechota... Vos sos rechota... ¿Por qué yo soy burbuja? Ahora nos vamos... That's the way... I like it... I like it... I like it... That's the way... I like it... Eh... Bueno... Nos vamos a sacar un par de fotos mas... Para ustedes... Si... Para que se rían un poco... Por favor... Tanana... 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 Eso... Este programa no oficia... No miren este programa... Porque a mi encanta... Este programa no oficia... Posh... Chiclay Posh... ¿Dónde lo sacaron ahí? El que compré esto... Ya se llama más Yahoo... Ah... Que cambiaron el nombre... Y ahora... Si porque ahora... Porque ahora... Ya jugué... Es muy internacional... Y lo compró con el aire... ¿Eh? Uuuu... Y... Agua mineral... Agua mineral... Agua mineral... Tierra de los padres... ¿Qué? Tierra de los padres... ¡Dios mío! Bueno... Tierra de los padres... Tierra de los padres... Tierra de los padres... Tierra de los padres... Tierra de los padres...